Vámonos, güey. Póngala, tío. Póngala, tío, 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 tío. No necesito, no necesito, seguiremos siendo todo. No sé si después de amanecer, vamos a sentir la dimensión. Para que pensáis y suponéis, no pregúntes cosas que no sé. Yo no sé, no sé dónde el amor se va a parar. Eso ya también nos lo dirá. Para que un lugar a mí siempre me ve, cuando me basta y no es tu poder. Yo no sé dónde el amor se va a parar. Yo no sé dónde el amor se va a parar. Yo no sé dónde el amor se va a parar. Yo no sé si soy para mí, si será para mí, si lleguemos a vernos un canto Yo no sé nada, yo no sé nada, ¿qué va a estar aquí? Nunca me pasamos al sofá, de un poco a todo lo demás Yo no sé nada, 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 si estaré juntos, si se quedó el mundo Yo no sé si soy para mí, si será para mí, si lleguemos a vernos un canto Yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada, ¿qué va a estar aquí? Dice mi aer kalkulirnos, cada página es mordida de mi dólar Ya no me teniendo un tiempo, yo no sé nada, yo no sé nada, yo no sé nada mil Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé, yo no sé mañana Si vivimos en serio, yo no teo No seré, no seré Yo no teo, yo no sé mañana Yo no sé, yo no sé mañana Yo no sé, yo no sé Yo no sé que vivimos Yo no sé, yo no sé 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 Sejaremos tú pues Si se acabe el mundo Yo no sé si tú estás aquí Si se da todo aquí Si tú no puedes ser Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Todo se enamoró Quiero estar aquí